Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver la localización de los 4 espectros muertos que sacaron en diciembre. Vamos a ver la localización y su carta de Grimorio, la carta de Grimorio que conseguimos. Salieron 3 de ellos, lo encontraron bastante rápido y se quedó uno colgado y he estado esperando este vídeo bastante tiempo hasta que esta tarde ha salido el último espectro. Aquí lo tenemos y el primero sería la ubicación en la luna, en el círculo de huesos. La carta de Grimorio estaría en lugares, la luna, dentro de la página de Bungie para que la podáis localizar y sería Océano de las Tormentas 2. Esta es la carta que conseguimos, nos dan 5 puntos de Grimorio. Nos tenemos que venir aquí en la luna y tendremos que coger el asalto de los fosos de invocación porque aquí vamos a encontrar 3 de los 4. Así que vamos a hacer una pequeña ruta. Empezaríamos con este primero, el círculo de huesos. Una vez que lleguemos aquí, tenemos que pasar por aquí por fuerza, dentro de este asalto, después de abrir la puerta y todo. Y en vez de coger para la izquierda, cogemos un poquito para la derecha y nos montamos en la lámpara esta, esta de aquí arribita. Subimos, cogemos el espectro y tenemos el primero de los 3 que está aquí dentro de este asalto, el que hemos comentado antes, hemos visto la carta que nos dan y todo. Volvemos hacia atrás para ir ya a la zona final, en el combate final, que es donde se encuentran los otros dos. Sería la luna, los fosos de invocación también, la carta sería Aliados, Leyendas y Misterios. Ahí es donde la encontraremos y la carta sería Rezil, Azir, ante estos muros. Nos dan 15 puntos de Grimorio. Una vez que hayamos llegado aquí a la zona final, esta de la pelea contra este hombre, contra el Pogot, entramos en la puerta, giramos hacia la derecha, subimos por aquí arribita y cogemos hasta el fondo, del todo al fondo a la derecha. Es donde se encuentra este espectro, tenemos que venirnos por aquí. Aquí tendremos que repetir seguramente varias veces porque es un salto un poquillo complicado. Tenemos que saltar a este saliente de aquí primero, a este de aquí y después uno que está justo arriba, un poquitito a la izquierda, pero está aquí arribita, en este hueco de aquí. Ahí estamos. Aquí se encuentra este espectro, miro por aquí atrás para que veáis dónde se encuentra. Lo cogemos y vemos ahora, aquí lo vemos, la carta esta. Saltamos por aquí para que veáis dónde se encuentra más o menos el saliente que hay que coger y todo. El siguiente espectro sería lo mismo, la luna, los fosos de invocación, porque está dentro de esta sala. Aliados, la exo desconocida y la exo desconocida 2, o la desconocida exo 2. Nos dan 10 puntos de crimorio esta carta. Lo que he comentado, está en esta misma sala, hay dos formas de cogerla. Os voy a poner las dos por si alguna de las dos se os atraganta un poquillo y no llegáis al sitio, ya que es un sitio donde hay que pegar unos pocos de salto. Así que la primera forma sería cogerla por aquí, la primera o la segunda, según se mire. Nos subimos aquí a esta parte de aquí, saltamos a esta viga de aquí arribita y seguimos hasta el fondo del todo. Allí se encuentra el espectro. Habrá gente que le parezca más fácil o le resulte más fácil acogerlo por esta zona, por donde me acabo de subir, y la otra zona que hay es de allí, desde detrás de la piedrecilla esta de aquí. Vamos a ver, tendremos que subir aquí arribita. Si tenemos espada, siempre nos va a resultar un poco más fácil, ya que damos el espadazo si nos estamos cayendo y llegamos al sitio. Como lo estáis viendo, se sube aquí arribita, bien, perfecto. Un poquito más adelante, ahí lo vemos con la espadita. No nos vayamos a caer, ¿lo ves? Ahí la espada me puede echar el cable al final. Y nada, lo mismo, desde aquí podemos saltar aquí al fondo, aquí lo vemos, ¿vale? Y llegamos también bastante fácil y lo cogemos. Los dos caminos os dejo, ¿vale? Vamos a pasar con el último espectro, que sería también en la luna. En el salón de la sabiduría, la carta se encontraría en Aliados Osiris y se llamaría Visión 47. Nos dan 10 puntos de Grimorio. Aquí tendremos que coger también la luna, podremos coger patrulla, podremos coger alguna que otra misión también de por aquí nos dejará por la misma zona por allí, ya que son algunas salas y demás. Bueno, voy a coger patrulla. Empezamos en la zona esta de aquí de patrulla, tendremos que seguir hacia allí al fondo, justo enfrente. La puerta que tenemos allí con la cúpula aquella, tendremos que entrar en esa puerta y seguir todo recto, no tiene pérdida, ya que una vez que entremos aquí en esta puerta, seguimos hacia adelante y tendremos que entrar aquí por fuerza, tendremos que llegar aquí también por fuerza, no tenemos pérdida. Y una vez que lleguemos aquí a esta sala, que estamos viendo ahí con las columnas centrales, tendremos que girar hacia la izquierda, ¿vale? En esta puerta de aquí, de la izquierda. Y esta es la sala donde allí al fondo se va para el santuario de Orix, ¿vale? Así que, bueno, una vez que hayamos limpiado a todos estos enemigos, porque hay bastantes enemigos, tendremos que subirnos por aquí, por esta zona de aquí, en este... Lo mismo que estoy haciendo yo, ¿vale? Para que resulte un poquito más... Vamos, resulte, ¿no? Yo no sé si habrá otra zona de subir, pero bueno, subimos aquí en esta luz y aquí entre estos cables se encuentra el espectro, ¿vale? Aquí lo vemos, revivir espectro muerto y tenemos los cuatro espectros recogidos, los cuatro que salieron en diciembre. Tenemos todas las cartas, lo hemos visto todo. La información la he sacado de Reddit, ya que allí en esos foros es donde la gente estaba colgando toda la información que iban saliendo y todo eso. Como digo, salieron tres de los cuatro, al final ha salido el cuarto, tenía todo el vídeo preparado nada más que para meter ese último espectro, lo tenemos aquí. Y nada, chicos, yo por mi parte no tengo nada más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os pueda servir de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!